Juventud, tesoro y promesa a la luz de la aurora en pie, recibe en la frente serena la unción de la ciencia y la fe, de nuevos de prof y de estirpe que el libre estandarte ganó, a la patria haremos mañana victoriosa, guardia y honor Cervantes, gran caballero, prende el fuego del ideal virtud y letras cristiana, ciencia que la tierra renovará Cervantes, gran caballero, prende el fuego del ideal virtud y letras cristiana, ciencia que la tierra renovará Juventud, tesoro y promesa a la luz de la aurora en pie recibe en la frente serena la unción de la ciencia y la fe Juventud, tesoro y promesa celebra con cálida voz el libro que es urna sagrada la cruz que es divino blason Servantinos, arda la llama desde nuestro sublime fin y sigamos las rutas eternas que trazó el inmortal Agustín Servantinos, arda la llama desde nuestro sublime fin y sigamos las rutas eternas que trazó el inmortal Agustín a la luz de la luz y sigamos las rutas eternas todos los sublime y sigamos las rutas eternas y sigamos las rutas eternas 22,6-7-2-1-1-1 Gracias.